Gracias por continuar en Unhat Noticias, todo lo que debes saber, continuamos con más información, hay que vivir fervor guadalupano desde casa, afirman ciudadanos devotos a la Virgen Morena. Aunque no será igual que otros años, para la señora María Teresa Torres Hernández, la pandemia no le impedirá celebrar a la Virgen de Guadalupe, ya que afirma desde la casa en unión familiar se puede hacer el Santo Rosario. Se va a vivir ya, ya no como antes, verdad, como se hacía aquí un docenario y ahorita nada más sería el día 12, pero con poquitas gentes porque ya no se puede venerar a nuestra madre como debería de ser por la pandemia. Aquí todos los años, por regular, tenían por tradición mi tío y mi madre prestar la casa para que vinieran los peregrinos a hacer sus necesidades y más que nada a guardarse un rato del sol o de la lluvia, a quedarse a veces a dormir. Aquí ellos venían porque la iglesia siempre estaba llena, había muchos peregrinos que venían, pero en esta fecha ya no ha habido nada de eso por la pandemia y eso es lo que aquí se siente también, la tristeza porque ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, ya no hay muchos peregrinos aquí. Frente a su altar, Doña María recordó con nostalgia el fervor heredado por sus familiares difuntos, quienes en vida veneraron a la Virgen de Guadalupe y reconocieron su poder de intercesión para el bien de la humanidad. Aquí en esta casa, en este hogar, se venera mucho a nuestra Madre Santísima. Hoy en día, pues, mi tío, el que estaba principalmente aquí, ¿verdad?, venerando a nuestra Madre Santísima, ya no se encuentra con nosotros. Él falleció en el mes de mayo, igual que mi madre, él es mi tío, José Manuel Hernández Díaz, mi madre soy la del Carmen Hernández Díaz, eran dos muy, muy llegados a nuestra Madre Santísima, siempre haciendo el docenario aquí en este hogar, pidiendo su intercesión a nuestra Madre por todas las familias del mundo entero y por nuestras familias. Ellos ya no están aquí porque por sus enfermedades, que a causa de las enfermedades ellos fallecieron, pero ellos nos dejaron un gran amor hacia nuestra Madre Santísima. Ellas nos dejaron esa tradición de venerar a nuestra Madre día con día, no tan solo en este mes de diciembre, sino todos los días de nuestras vidas, hacer el Santo Rosario en familia para pedir por todo el mundo, para pedir por las enfermedades y por todo lo que pasa en esta tierra. Por su parte, don Marco Antonio Díaz Hernández coincidió en señalar que ante la pandemia lo mejor será celebrar a la Virgen de Guadalupe desde casa. Todos los años, año con año, ahorita con la pandemia, se va a tener que celebrar en casa, lo que se ha oído en las noticias, en las radios y en las teles, que tiene que estar en casa, que cada quien que adorne a su Virgen de Guadalupe puede ser su rosario y los cantos a la Virgen de Guadalupe y celebrarlo en casa y no con mucha familia, por la cuestión de la pandemia. Con información de Tomás Pérez, Imágenes Luis López, UJAD Noticias.